estamos con el compresor lc15a de lan ward procedencia china ya este es el controlador mm880 y la contraseña del fabricante como siempre les indico el panel es un panel genérico las contraseñas de fábrica son 111 999 888 pero y al llegar a las manos del fabricante en este caso del compresor que son diferentes distintos cada fabricante pone su propia contraseña en este caso la contraseña para usuario para poder modificar acá es el 999 entramos correcto para poder hacer cualquier modificación ya pero aquí tenemos límites si quisiéramos hacer una modificación mayor tendríamos que entrar a la secuencia de fábrica no parámetros de fábrica y para ingresar ahí necesitamos otra contraseña en este caso es el 10 22 10 22 10 10 12 ingresa ya entonces aquí podemos hacer otras modificaciones si no tenemos la contraseña va a ser un poquito difícil aquí podemos hacer modificaciones mucho más avanzadas en este caso estamos levantando la presión de este sistema oí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!